Rafa No le ruegue mucho, deje que se vaya Mientras más le siga, demostrando amor Más va a despreciarlo, ellas así son Deme un buen consejo, que lo necesito Porque tengo miedo, a quedarme solito Si se queda solo, va a ser porque quiere Porque en este mundo, sobran las mujeres Pero como ella, difícil será De esas hay montones, ella no sufre más Yo lo aprecio mucho, porque usted es mi amigo Pero ella no sabe, a quien ha perdido Y donde están los tragos, que quiero tomar Donde está el mariachi, que quiero cantar Y si no reacciona, con esta canción Es porque de piedra, tiene el corazón Pero como ella, difícil será De esas hay montones, ella no sufre más Yo lo aprecio mucho, porque usted es mi amigo Pero ella no sabe, a quien ha perdido Donde están los tragos, que quiero tomar Donde están los tragos, que quiero tomar Donde está el mariachi, que quiero cantar Y si no reacciona, con esta canción Es porque de piedra, tiene el corazón Es porque de piedra, tiene el corazón Ella no merece, que llore en su cara Listo, va Jesse Uribe, repítela Hoy por fin, he decidido Terminar lo nuestro aquí Le hace daño a nuestras vidas Esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón Es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más Besar los labios sin parar Lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Tú y yo Rafa La fe ¿Qué? Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar con esta historia De amarnos De amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón Es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos Y amarnos más Besar los labios sin parar Y lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Y el corazón Es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Ay amor Ya hay amor Música Quiero que esta noche Usted me haga el amor Y todo lo que hagamos Es un secreto entre los dos No habrá remordimiento Disfrutemos el momento No lo pensemos más Y perdamos el control Música No le puedo negar Las ganas que le tengo Cuando me imagino Cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo Hoy de mi se esta apoderando Porque al pecado Usted Me esta arrastrando Música Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos Reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán En la cama Solo diremos Pequeñas mentiras Muy fácil será Pegarnos la escapada Yo ya estoy firme Sin arrepentimientos Vachamos de una vez Y matemos las ganas Repítela Repítela Rafa Giorgi Parra Salvaje Quiero que esta noche Usted me haga el amor Y todo lo que hagamos Es un secreto entre los dos No habrá remordimiento Disfrutemos el momento No lo pensemos No lo pensemos mas Y perdamos el control No le puedo negar Las ganas que le tengo Cuando me imagino Cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo Hoy de mi se esta apoderando Porque al pecado Usted Me esta arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos Reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán En la cama Solo diremos Pequeñas mentiras Muy fácil será Pegarnos la escapada Yo ya estoy firme Sin arrepentimientos Pachamos de una vez Y matemos las ganas Ya me desgaste los labios Vaciando muchas botellas Costumbre que coge a diario Pa' no recordarte Pa' no recordarte Si me ven llorando Si me ven tomando Es una mentira Que se estén diciendo Pronto pasará Si me ven sangrando Mi alma en mil pedazos Maldita canción Me hace doler el pecho Ya no puedo más Solo el que lo sufre Es el que entiende esta herida fatal Si me ven llorando Si me ven tomando Es una mentira Que se estén diciendo Pronto pasará Si me ven sangrando Mi alma en mil pedazos Maldita canción Me hace doler el pecho Ya no puedo más Ya no puedo más Repítela Rafa La fe Ya me desgaste los labios Vaciando muchas botellas Costumbre que coge a diario Pa' no recordarte Pa' no recordarte Pa' no recordarte Si me ven llorando Si me ven tomando Es una mentira Que se estén diciendo Pronto pasará Si me ven sangrando Mi alma en mil pedazos Maldita canción Maldita canción Me hace doler el pecho Ya no puedo más No puedo más Si me ven llorando Si me ven llorando Si me ven llorando Es una mentira Que se estén diciendo Cuánto pasará Si me ven sangrando Y el ven mil pedazos Él te da su amor Tú duermes con dudas Ahora ves que la costumbre No es lo que aparenta ser Y es tan sincero Contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo Que no dejas de querer Y tú serás la cinderella Él el tanto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que las novelas Soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento Cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro El punto débil Que te eleva hasta el exceso Y ni siquiera se imagina De ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida Te enamoras de él Y no tienes la táctica Adecuada Pa' arrancarme de tu pecho Y yo que te fallé Hace mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte Cómo te conquiste Que anote mis truquitos En papel No bastan los modales Ni seré fiel Si tú deliras Pueba lo que te eriza La piel Ay amor Tú serás la cienderela El tonto El tonto que da pena Y aunque yo no sea un principio azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que las novelas Soy el malo con una virtud Él no entiende el procedimiento Cuando hay como darte un beso Y yo en cambio encuentro el punto débil Que te eleva hasta el exceso Y ni siquiera se imagina Y ni siquiera se imagina De ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida Te enamoras de él Y no tiene la táctica adecuada Pa' arrancarme de tu pecho Tío que te fallé a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte cómo te conquiste Que anoten mis truquitos en papel No bastan los modales ni ser infiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla Pa' pasarla Cabrón Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido Pa' no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa' al centro y pa' adentro Porque esta noche Juro que te olvidaré Pa' que yo llore El planeta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Sentimientos 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 Yorales Dolor Mamacita Estoy amanecido Los dos al lado mío Las dos me dicen Papi como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que te borraré No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Tóqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que te borraré No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Yo sé que el pacto entre tú y yo Ha quedado deshecho Que sin querer Que sin querer lo te hice mal Y perdí mis derechos Que tú fuiste incondicional Y yo sé que hay provecho Y que fue por mí que este mundo se nos volvió estrecho Te pienso Te pienso como nunca Te pienso como nunca Incluso mucho más que antes Y aunque sé que fui yo el que fallé Ya he sufrido bastante Sé que fui el que te causó dolor Pero si te haces sentir mejor Pero si te haces sentir mejor Te estoy pagando Quisiera que no olvides que un día yo te quise Y que no me recuerdes por el daño que te hice Se me volvió rutina Se me volvió rutina que la mente me destruya Y hubiera preferido que la culpa fuera tuya Para no pensar en ti Para no sentirme en sí Sé que te duele Pero me duele más a mí La paz La paz La paz Repítela Go Quisiera que no olvides que un día yo te quise Y que no me recuerdes por el daño que te hice Se me volvió rutina que la mente me destruya Y hubiera preferido que la culpa fuera tuya Para no pensar en ti Para no sentirme en sí Sé que te duele Pero me duele más a mí Aquí el pacto entre tú y yo ha quedado deshecho Lo de Lo de Lo de Loendř Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en ese hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y llame el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marchó para siempre Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en ese hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te escribieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero me marchó para siempre Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Imagina que soy tu mejor amante Hazme el amor y luego adiós